MundoDeCristo.net La página web cristiana presenta Te necesito como el pájaro has unido Te necesito de ti vienen mis fuerzas Mi espíritu se lee cuando estoy cerca de ti Te necesito como el aire que respiro Te necesito como el pájaro has unido Te necesito, te necesito Te necesito como el aire que respiro Te necesito como el pájaro has unido Te necesito Dios Te necesito Eres la razón de mi vivir Tú eres mi aire Mi todo Te necesito como la brisa Mi espíritu se le va Cuando estoy cerca de ti Te necesito como el aire que respiro Te necesito como el pájaro has unido Te necesito como el pájaro has unido Como las plantas de la ilumina Así yo de ti Eres mi noche, mi madrugada Mi único amigo, nunca me fallas Eres mi amigo, mi confianza Tú no me dejado como el aire que respiro Tú eres mi amigo, no me desampares Tú no me dejas Y yo te necesito Te necesito Y yo te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito